Agua Nile Agua Nile Agua Nile primeramente Saúl para mí es mi amigo, aparte de ser mi compañero de equipo y me siento muy orgulloso por él porque esto es algo que nunca lo va a olvidar dado a la cantidad de juegos que se juega en esta liga va a ser muy difícil que alguien pueda superarlo y yo sé que a él le queda béisbol todavía y él va a seguir poniendo ese número más alto y el que vaya a ser el próximo cerrador va a tener que salvar unos cuantos juegos porque se va a hacer cuesta arriba y estoy bien orgulloso por él, él es mi hermano y de verdad que lo quiero mucho y él sabe que yo siempre lo voy a apoyar Agua Nile 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 Eh, Aguanile, 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 Aguile, Aguile. Eh, Kitty Eleison, Pretty Eleison. No me metas a mi moña, que yo también me ceso. Aguanile, 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 Aguile, Aguile, Aguile. Oye, todo el mundo reza, que reza. Pa' que se acabe la guerra. Eso no se va a acabar, eso será una rareza Más que un compañero, un amigo, más que un amigo, un hermano Para mí es un placer presentar al líder de salvaje de todos los tiempos La Liga Profesional de Béisbol de Puerto Rico, Saúl Munaguillo Rivera